Dramas Por la democracia se come Por la democracia se come Hemos pedido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo La atribución que la constitución nacional me confiere como presidente de la nación he declarado el estado de sitio en todo el territorio El día que vivimos por primera vez en esta plaza el 30 de abril de 1977 vengo a pedir perdón del estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia Queremos al hombre y a la mujer porque Dios creó al hombre y a la mujer No creó a Adán No quedarnos ni con odios, ni vencores ni querer revanchas sino que más podemos hacer Tramas Hablamos de derechos humanos Muy buenas tardes Estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en FM CACAM en el centro, en el corazón de esta San Fernando del Valle de Catamarca un día caluroso, ¿no? Volviendo, parece, del fresquito del hiper calor que hizo el principio de semana Buenas tardes, Alba Buenas tardes, Leo ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, compañeros Querida audiencia A disfrutar del calor porque eso es sinónimo Catamarca, calor Calor en invierno que es hermoso con el poncho y calor en verano Buenas tardes, querida oyentada de tramas Querida Mesa, Robert Albi 670065 Las líneas de comunicación con tramas Hablamos de derechos humanos aquí por la mejor escuchada FM CACAM 90.3 que es en el día de la tradición El día de la tradición, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando ahí un poquito de este día y de cuáles son las tradiciones también ¿no? Digo, como para problematizar el término y decir, bueno, a ver a qué nos referimos cuando hablamos de tradición Bueno, una semana desde el programa pasado que ha estado así como medio medio tranquilo por lo menos en lo físico ¿no? Mucho muchos redes sociales muchos programas de televisión hubo un un debate de vicepresidente que a mí la verdad mucho no me no me simpatiza ese ese formato es un programa es en un canal privado tiene más un sentido de comercial digamos que de de acercar alguna definición o algo digamos que me parece que pueda servir a la a la población que sirva como debate desde o a partir desde la honestidad intelectual yo escuché perdón digamos una frase dice ¿no? los argentinos ahorran en dólares ¿no? decía la la candidata y yo me puse a pensar y digo a ver está bien es una frase que puede ser así como pero tratándose de un debate yo digo yo soy argentino entonces ergo y no ahorro en dólares o no soy argentino no sé es como que decir eso así como me parece que así tan sueltamente creo que es entra en el terreno de la falacia porque deberían plantearse debería ser un poco más claro decir parte de o etcétera 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 pero parecería que esa fuera necesaria esa contundencia en digamos en lo dialéctico para lograr algún efecto cosa que no me parece desde la honestidad intelectual más allá de digamos de todo lo que después se puso digamos tristemente en digamos como decirlo como decirlo bien claro se puso digamos esto que dice Rossi la dictadura argentina ejerció un plan de exterminio masivo no fue una guerra ni tampoco hubo excesos ni errores la construcción de memoria verdad y justicia es colectiva esto de poner en duda todo esto es entristecedor escalofriante también en algún punto creo que esos son puntos digamos tristes para para un debate no de si bueno vamos por parte lo de los dólares a ver digamos en general todo lo discursivo siempre apunta a un todos digamos bueno acá todos somos religiosos todos somos hermanos todos somos hijos de no se quien no desde y desde la política se viene tomando esa esa idea no se podemos remontarnos al positivismo al leviatán digamos lejos digamos de decir bueno que hay hay algo que se forma con un todos donde el todos abarca a todos supuestamente entonces bueno decir que bueno todos los argentinos ahorran ahorramos o ahorran en dólares así bueno como que si eso fuese posible y evidentemente no todos no todos los argentinos los 46 millones 48 no se cuantos somos han ahorrado en dólares o ahorran ahora digamos tienen ahora la capacidad de ahorrar en dólares y vaya a saber si tienen la capacidad de ahorrar algo aunque sea en pesos digamos porque realmente la situación económica golpea a todos y digamos los que pueden o que tienen la capacidad de ahorrar son muy pocos entonces les está hablando a un todos donde ese todos es una porción muy pequeña yo me sentí digamos yo me sentí ¿dónde están mis dólares? no me sentí me sentí afuera me sentí digamos no argentino digamos desde la idea que decía ¿no? digo bueno entonces no debo serlo claro sí aparte lo peligroso digamos que dijo aparte de este sentido digamos sí dialéctico de construcción de decir bueno esto es así y todos estamos en esto y a todos nos preocupa esto cuando digamos no es real y hay mucha gente que a lo mejor jamás vio un dólar me pareció injusto me pareció injusto desde ese lugar igual se apela digamos a eso entonces también me trajo a la memoria una foto de un duna con un cartel que decía Todos Somos Vicentín un duna que se caía y estaba defendiendo a una terrible multinacional que no estaba ni cerca de tener no sé ni siquiera un terrenito para sembrar ¿no? digamos y decir bueno todos somos eso que esa persona está defendiendo unos intereses que no son los propios ¿no? y ahí también hay esto lo del dólar poner a defender a gente que no tiene no tuvo y capaz que no tiene digamos la posibilidad de ahorrar en dólares a defender eso cuando digamos está totalmente lejano de esa posibilidad ojalá tuviera la posibilidad de ahorrar en dólares en pesos lo que sea pero en realidad está lejos por la situación económica que siempre estamos mal y siempre estamos queriendo estar digamos mejor eso por un lado lo que me llamó la atención de eso también que es lo que mucho lo que se comentó es que decía bueno que la dolarización o sea este plan económico que impulsa el milenio si va a ser con esos dólares o sea con los dólares que tiene todos los argentinos ahorrados ¿eso qué significa? que si vos en algún momento ahorraste no sé 100 dólares 200 500 mil eso los va a agarrar este gobierno en el caso de llegar a la presidencia va a tomar esos depósitos en dólares y con eso es con lo que va a ser este programa digamos de dolarización o sea te va va a ser lo que se dijo desde mucho ¿no? una especie de plan Bónex el plan Bónex fue un plan del menemismo que tomó todos los depósitos en pesos en plazo fijo te los quitó digamos estos gobiernos que son super liberales y que tienen la propiedad privada como el viste la punta de un iceberg se olvidaron de eso parece y tomaron algo que son los ahorros tuyos digamos el dinero que vos pusiste en un banco los tomó se apropió de eso y te dio un bono que son que eso se llamaban los Bónex a no sé cuántos años eran entonces si vos tenías bueno mil lo que sea te dan un papelito que decía que vos ibas a cobrar mil pero de acá veinte años digamos eso es lo que fue lo que es mío es mío y lo que es tuyo es mío quién es mío quién es Mori que decía eso todo empezó con el chiste que decía lo tuyo es mío y lo mío es mío y lo del terrorismo de Estado sí bueno está en esa línea yo no sé creo que lo decía el programa pasado el por qué nos ponemos a discutir eso me parece que ponernos a discutir si es o no es es de alguna forma darle una entidad a esa posibilidad de que lo que ya ha sido recontra juzgado desde ese primer juicio de la Junta en 1985 con todos los juicios que ha habido en todo el país incluso aquí en Catamarca donde han sido probados los crímenes los delitos de la humanidad es como ponernos a discutir si no sé si la tierra es cuadrada o la tierra es redonda o si el agua moja no sé no tiene mucho sentido entrar en esa discusión o en ese debate ahí nombraba la señora esta Villaruel también ¿cómo se llama? Amelonj ese señor ese Juan Daniel hijo de Amelonj que también tuvo su participación en la historia de Asindar también fue cursillista que ya esa palabra es mucho decir es muy en boga en los fines del 60 ser cursillista era de estar del lado de la parte más derecha del catolicismo día sí 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 no y digamos lo que veía así como como una especie digamos de resumen porque esta gente acusa al gobierno actual de liberar presos y lo que están impulsando digamos con esto ¿no? de cuestionar el terrorismo de Estado y los los autores de esos crímenes de esa humanidad del terrorismo de Estado es liberarlo o sea quieren liberar delincuentes delincuentes que han atravesado un juicio que han sido han tenido la posibilidad de defenderse digamos y en esa instancia ha habido un fallo y después del fallo ha habido digamos distintas instancias de reclamar ese fallo hasta que se llega una sentencia firme y en esa instancia de sentencia firme es que son privados de la libertad o sea no hay no hay posibilidad digamos de discusión de si los delitos que cometieron son o no son delitos fueron digamos se cubrieron todas las instancias judiciales posibles para definir si lo que cometieron finalmente merece un castigo y el castigo bueno es la privación de la libertad estarán en una cárcel no sé qué cárcel estarán pero liberarlos porque sí porque a mí me parece de que esos delitos por los que no fueron juzgados no deberían haber sido juzgados parece eso ¿no? están apelando a soltar delincuentes bueno la otra vez hablábamos sobre cuando llega Alfonsín ¿no? y se hace el juicio después con la democracia viene un neoliberal que es Mene y les da la posibilidad de la obediencia de vida todos lo sabemos entonces ellos siempre esa parte digamos de la derecha se va a agarrar de que en la democracia también la pueden pelear y ahí los tenemos ¿no? diputando el poder palmo a palmo voto a voto no nos olvidemos es voto a voto entonces el espacio de la democracia en esta democracia en la que estamos construyendo todos de alguna manera les permite a ellos ¿no? plantarse y tener la posibilidad de los que hayan querido ver en TN que también es basta ya si se lo puede hacer en la TV pública ellos agarraron ese formato alguna vez porque tienen el poder de alguna manera de que son hegemónicos yo desgraciadamente no yo no comparto de que de que Rosy haya aceptado porque me parece que es una persona que tiene su historia creo que la mayoría lo conocemos y me pareció bueno y también está esta otra parte ah por algo no se habrá querido presentar ¿no? tenés toda esta cosa adversa también ¿no? si no vas a un debate ¿por qué no vas? porque no era obligatorio sí, sí, sí no era obligatorio así que bueno lo mismo podemos decir ¿no? del candidato a mi ley que únicamente va a dos canales ¿no? la nación más y crónica que parece que los tiene comprado o alguien paga y los los que lo entrevistan le preguntan no sé sobre el color del caballo blanco de San Martín ¿de qué color era? no ascendimos me acuerdo de las otras entrevistas que antes le hacían por ejemplo a Vidal ¿no? esas preguntas así ¿cómo estás? ¿estás de novia? no sé ¿y qué ropa te compraste? o sea ¿qué tiene que ver eso con la cuestión política ¿no? o si no las preguntas donde hacen una pregunta donde ya meten la respuesta ¿no? y entonces vos vas a dolerizar pero bueno no vas a dolerizar ahora sino que lo vas a hacer dentro de 20 30 años ¿verdad? y entonces el otro dice que sí sí tenés razones así y ahí terminó o sea no hay monosilábico digamos sí no claro aparte no hay no hay preguntas digamos incisivas como hemos visto hace poco ¿no? a que le hicieron una entrevista al candidato Massa donde digamos iba fuerte ¿no? este periodista que se encuentra como Yuyito González ¿acueres que se encontraba cosas atrás del árbol? bueno a este periodista también le pasa lo mismo que se encuentran cosas atrás del árbol hoy alguien mencionaba que Massa tiene está como la tirada digamos mencionando un poco a lo que es el aspecto del boxeo ¿no? que tiene una tirada corta contundente que se retira ¿no? y en ese momento cuando decían eso se me vino a la mente un boxeador muy conocido que no golpeaba sino que te esquivaba sí se me fue el apellido Nicolino Loche se me vino esa imagen ¿no? y prosigue el periodista hablando y dice sí y ¿sabes qué? dicen sería como Nicolino Loche porque claro nosotros en nuestra generación lo tenemos muy claro y ahí me entero de que un contrincante de Nicolino se retiró porque se enojó de tanto de que no le podía pegar ni tocarlo bueno creo que la posibilidad cierta de personas que tienen convicciones no porque la otra del adversario no las tenga sino de la manera en que va a defender esas convicciones ahí estaría de alguna manera es el próximo debate creo sí habrá que ver cómo cómo se plantea porque también va a haber una estrategia ahí ¿no? digamos por ejemplo en esto de no lo vi el debate la mujercita esta me pone me saca así que vi únicamente las cosas de las redes pero no vi que Rosy plantearía algo de esta unión de Milley con Bullrich o con Macri ¿no? digamos como que no no avanzó sobre eso sino que se concentró como si todo ese como si esa unión no existiera no sé si eso lo va a tomar más ahora o habrá algún digamos estudio que diga bueno eso mejor no tomarlo y y la otra cosa que me parece que digamos no se ha abordado en esto o capaz que se ha abordado pero muy de manera muy superficial es lo de poner como un valor que Milley nunca ha gobernado y me parece digamos digamos no sé digamos cómo es que se llega a ese ese pensamiento de que alguien que nunca gobernado gobernó puede ser bueno para gobernar o para dirigir o para controlar o como si es rico no va a robar claro sí sí bueno ahí digamos ¿se acuerdan? sí 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 decía ¿no? eso pero bueno habrá que preguntarse en ese caso bueno cómo se hizo rico y capaz que se hizo rico robando digamos sobre todo digamos si hablamos de Macri ¿no? pero este candidato Milley la verdad es que nunca gobernó nada o sea la primera función pública que tiene es ahora como diputado nacional tampoco es que ha tenido un gran despliegue como diputado nacional o sea creo que a lo sumo ha ido a algunas sesiones y todas las otras viste está como ausente vota y lo que vota bueno está bien podrá tener digamos este ser digamos coherente con su pensamiento pero tampoco es que ha tenido un despliegue un gran despliegue digamos como como diputado nacional ¿no? y en el resto digamos o sea nunca ha tenido digamos no es un economista un gran economista ¿no? reconocido en Argentina en el mundo o sea del otro lado digamos los economistas que tuvo Macri no sé Stusenegger Dujovne etcétera también no sé uno puede hablar muchas cosas digamos porque no hay una coincidencia ideológica pero no se puede discutir digamos lo que el conocimiento que tienen esas personas y el reconocimiento no solamente en Argentina sino un reconocimiento mundial pero este personaje o sea más allá de haberse aprendido digamos de memoria algunos libros de europeos de los digamos de hace casi 100 años mucho mérito no tiene o sea no sé si alguna vez manejó algo creo que decían que trabajaba ahí en la remisería de la madre o sea no sé habrá limpiado autos capaz digamos los remises cuando llegaban no sé digamos habrá llevado el dinero al banco a depositar un cadete no sé lo digo en serio cuáles son las cualidades que se ponen o que ponemos para que esta persona le podamos dar las llaves del país si lo bajamos al ámbito familiar como se dijeron a ver quien me tengo que tengo una familia tengo hijos y me tengo que ir a trabajar a ver a quien busco para que cuide a mis hijos mientras estoy trabajando y entonces empezás ¿quién puede ser? mira yo jamás cuidé chicos y no me gustan los chicos ah sos perfecto para esto o sea le estamos dando estamos eligiendo la incapacidad como un valor me parece una 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 locura por un lado que estemos llegando a ese punto y que me parece que eso tampoco no se lo ha tenido en cuenta hasta ahora me parece en la campaña no se ha buscado revertir ese sentido de decir por qué sería un valor el desconocimiento o la ignorancia de la gestión pública bueno ya lo veremos el otro fin de semana como como quedará ese ese próximo día es el 12 ¿verdad? si es una buena pregunta si algo así como para una vuelta de roja porque está todo como centrado hoy en en todo lo que viene diciendo exactamente la educación pública va a ser privada la salud pública va a ser privada la dolarización todos los gritos todos los insultos no le quedó a nadie por insultar creo que en eso ha sido parejo insultó a todos por igual sean del partido que sea incluso ahora está juntado con los que antes había insultado entonces bueno digamos me parece digamos como que abordar ese tema sería por ahí no sé digamos capaz que dos votos más juntamos pero bueno parece deberíamos que habría que trabajar bueno lo vamos a ver digamos capaz que en esta semana qué más tenemos bueno hubo un un proyecto contra el negacionismo hablando de la señora esta Villarruel que presentó desde la secretaría con el auspicio de la secretaría hay varios sí como un proyecto de fue Pietragala el autor no no son varias ONG de derechos humanos que han trabajado este proyecto y que digamos se lo presentó con el auspicio de la secretaría de derechos humanos de la nación también dividido en dos partes digamos tiene una parte que apunta a la formación a a que se conozca en los medios digamos sobre todo en la educación también crear un observatorio sobre todo porque se incorpora en la ley antidiscriminatoria el antisemitismo y la creación del observatorio para la convivencia democrática entonces porque también estaba leyendo que hablaban sobre el tema de hacerlo penal digamos analizar lo del derecho penal para que tenga una penalización es toda una discusión que se tiene que dar con respecto a eso porque hay algunos que dicen no bueno así como pasó tal cosa y se fue construyendo desde otro punto de vista no de la penalización para construir la democracia y salir adelante sobre todo con el tema de tratar en los crímenes de lesa humanidad y poder encarcerar a los genocidas era como que son procesos largos sin tener que llegar a la penalización esa es una de las opiniones o crear nuevos delitos claro también o sea todos estos militares genocidas han sido juzgados sin incorporar en el código penal un nuevo delito que sería por ejemplo el delito de lesa humanidad o sea se lo ha juzgado con el mismo código civil que regía hasta el 83 digamos eso es lo que si se cuestiona mucho esto de lo del punitivismo de buscar poner un nuevo agregar en realidad un par de artículos en el código penal que contemple esto en general parece que todo eso va en el pensamiento de muchas ONG o de conocimiento general pero dentro del ámbito del derecho en general por lo menos con los que hablé o pude charlar intercambiar esa información ninguno apuesta a crear nuevos delitos o a incorporar dentro del código penal nuevos delitos nuevas figuras sino ir por bueno esto que propone que se difunda por ejemplo en las escuelas que todos los funcionarios públicos tengan que hacer una capacitación algo así como lo que sería ley Micaela digamos con respecto al género que también digamos todos los funcionarios públicos que van a desarrollar una tarea dentro del Estado tengan conocimiento de lo que ha sido el terrorismo de Estado digamos aprueben un curso digamos y ahí digamos resolver debatir digamos porque eso también se ha dado por eso un proceso un poco más largo como se plantea claro sí y ahí debería ser imprescindible claro claro sí digamos en los talleres o los cursos digamos que se han estado desarrollando acá en Catamarca con la ley Micaela se han dado instancias digamos de debate digamos de por qué esto tiene que ser así digamos violencia digamos contra las mujeres porque cuando un varón recibe violencia no es también violencia de género digamos hay muchas cosas que se han ido zanjando o por lo menos que está la posibilidad de debatirla es decir mira esto es así por esta razón y a pesar de que el hecho de violencia es el mismo no tiene el mismo significado ahí ha habido esa me parece instancia digamos de acá hay como un resumen en uno de los diarios el primer problema es de carácter más doctrinario dice en términos de recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político claro está bueno eso entonces dice es rico analizar en los 40 años del fin de la dictadura y porque fue posible enfrentar estas lógicas políticamente está bueno sí digamos y ha habido otras experiencias como las mal llamadas leyes Bloomberg digamos cuando hay algunos hechos de violencia o delitos muy graves que conmocionan a la sociedad siempre se busca se impulsa ¿no? crear nuevos delitos o agravar las penas cada tanto ¿no? vienen vamos a bajar la ley de imputabilidad entonces para que los no sé menores de 13 años o hasta 13 o hasta 14 pueden ir presos o sea pueden ser privados de su libertad y ir a una cárcel común digamos eso siempre está digamos cuando aparece algún delito que conmociona a la sociedad ahí aparece digamos todo este conjunto o esta parte de la sociedad pidiendo esto ¿no? la baja de la imputabilidad que en general no soluciona nada y está recontra probado que no soluciona como la misma cárcel digamos no soluciona nada digamos es más son como 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 fábrica de delincuencia o o perfeccionamiento de delincuentes digamos no hay lamentablemente como herramienta no no es útil para la recuperación de esos ciudadanos ciudadanas sino que es nada más que un puro castigo o mantenerlos fuera sacarlos de la sociedad ¿no? encerrarlos en algún lado y no apuntar a una una recuperación bueno todo eso en todo un contexto económico etc sobre el negacionismo pensaba en también en cuestionar un poco el término el término es refiere o aparece se inaugura con el negacionismo lo que fue el genocidio digamos del nazismo ¿no? de ahí nace este término negacionismo que después se incorpora acá y me parece que aquí en en américa latina no solamente en argentina pero también digamos en américa latina habría que repensar el término y y cuando se hable de negacionismo no solamente hablar del negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad protagonizados por los militares en este proceso de reorganización nacional entre el 76 y el 83 sino que hay otros negacionismos enormes digamos en américa latina desde el negacionismo el genocidio digamos de la invasión europea a nuestro continente se habla de 90 millones plantearlo desde porque también es un negacionismo estamos negando que la muerte de de todos estos pueblos originarios ha sido por un plan sistemático de exterminio ¿no? como los genocidios que que hemos protagonizado nosotros como argentinos cuando se estaba digamos definiendo este este país este estado que fue esa mal llamada campaña del desierto que también fue un plan sistemático de exterminio o la campaña del chaco que fue otro plan sistemático de exterminio hacia el norte de lo que sería bueno ahora chaco formó o sea tenemos todo lo que es el litoral hay también hay un negacionismo que deberíamos también trabajarlo también asumirlo y también dar una respuesta digamos porque si no vienen unos señores legisladores de Mendoza y muy frescos dicen que los mapuches no son argentinos que mayor negacionismo que ese es difícil de hablar y de comunicar así que me parece que ahí sería interesante ya que se está demostrando todos estos proyectos en danza hay otro proyecto también presentado por una agrupación que se llama Soberanos uno de los referentes Alice Castro aquí en Catamarca también hay un proyecto que se presentó que apunta precisamente eso a la formación en La Rioja se presentó uno que ya ha sido aprobado ya es ley entiendo que ya está funcionando que precisamente impulsa esto la formación de los empleos públicos funcionarios en todo lo que es el conocimiento de esto ojalá bueno se pueda discutir debatir y llegar a arribar a un proyecto que sea superador y que no sea solamente algo punitivo no sé cárcel o algo así que me parece que ya hay otras herramientas o sea ya el mismo código penal ya tiene otros delitos para poder abordarlos hay una noticia en el facebook de Adriana diputados aprobó que la violencia de género impida el ingreso permanencia y ejercicio como trabajador o funcionario del estado en la última sesión se dio media sanción a un proyecto de ley de la diputada Cecilia Guerrero que marca un nuevo hito en la lucha contra la violencia de género el objetivo principal de la iniciativa es establecer la prohibición de ingresar permanecer y o ejercer como funcionario o empleado de la administración provincial aquellos involucrados en actos de violencia de género si ya que mencionabas la cámara de diputados hubo esta mañana fue una declaración de la banca de la mujer que es una banca que había sido creado no me acuerdo si fue este año o el año pasado dentro de la cámara de diputados con el objetivo bueno de dar por un lado unificar a todas las mujeres que forman parte de esta de esta cámara de la cámara baja de la cámara de diputados y que los proyectos que ingresan en la cámara y que tengan que ver de alguna forma con género o quizás todos los proyectos porque en realidad es algo transversal pudiera tener una óptica desde esto desde desde el género y han hecho una una declaración esta mañana les leo hay un pedacito que dice creemos firmemente en el camino de la unidad nacional con justicia social dignidad igualdad real y libre de violencias convocamos a las mujeres de catamarca a defender nuestros derechos y conquistas el sufragio popular es una herramienta de lucha y de autodefensa pero también es una apuesta a consolidar los avances y conquistar nuevos derechos la lucha feminista permanece intacta y a 40 años de la recuperación de la democracia que tanto nos costara conseguir recordamos las palabras del doctor Raúl Alfonsín que al conocer el resultado de aquellas primeras elecciones del 30 de octubre de 1983 claramente señaló que el triunfo era de todos los argentinos porque habíamos recuperado nuestros derechos y también las palabras de señeras de otro gran presidente Néstor Kirchner que nos convocara a dar una demostración de conciencia para salir y luchar por nuestros derechos bueno y firman todas las las diputadas mujeres de la la cámara de diputados actual bueno por un lado en buena hora que se haya conformado esta banca de la mujer y bueno esto no se tiene una relevancia particular popular cuando un candidato como Miguel decía que iba a eliminar el ministerio de la mujer que la ESI la educación sexual integral es ideologización es lavarle la cabeza a las chicas a los chicos cuando no ve que exista la violencia de género ni ve como una realidad que las mujeres ganen menos dinero por la misma tarea que los varones bueno hay mucha mucha discusión y ni hablar de esto de que cualquiera ande armado y que cualquiera puede llevar un arma a las escuelas parece que creo que más se decía a los pocos días de de la de la elección que había una gran cantidad de mujeres que las mujeres había un porcentaje mayor de mujeres que lo habían votado que respecto de varones me parece que hay un votante que tiene un interés particular en proteger los derechos que lo dice acá al final de esta de esta de esta resolución este decreto digamos de la banca de la mujer me parece que la mujer requiere esos esos derechos para porque digamos de alguna forma de muchas formas o de la forma en que se desarrolla nuestra vida actual es la que tiene que lidiar con los hijos con los adultos mayores y si cualquier elemento que recaiga sobre esa responsabilidad recaen directamente sobre sobre la mujer o sobre las mujeres si el jubilado deja de tener ingresos o los ingresos que tiene hoy porque entra en algún sistema como la FJP quien se va a hacer cargo de eso quien se va a hacer cargo si se libera todo el mercado de remedios si la salud deja de ser pública y cada jubilado va a tener que ir y pagarse las consultas las operaciones todo eso en definitiva no es que haya algo que defina que tenga que ser así pero digamos por como está configurada la sociedad termina siendo la la mujer o las mujeres las que deben hacer frente a esos problemas digamos que son por ahí de lo cotidiano así que bueno en buena hora lo de la banca de la mujer y no sé si tenemos algo más antes que vayamos a la primera pausa ¿no? bueno vamos entonces a la primera pausa y ya volvemos con Don Martín Fierro y ya volvemos y ya volvemos a la primera pausa y ya volvemos y ya volvemos a la primera pausa pasaban los días entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto no decían que el día llegaba A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. A la cocina rumbeaba, el gaucho que era un encanto. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Está como para arrancar con un mate, ¿no? Un mate, la guitarra, fogoncito. Lo más destacable... Del hincho de un caballo... Lo más destacable es, digamos, del Martín Fierro. Y esto, perdónenme que... Metale que usted. Que haga ilusión a... Yo leí ayer en la lengua un ensayo de Emerson. Y habla, ¿no? De los caracteres que han marcado a las, digamos, a las culturas. Y creo que la literatura gauchesca, como el tango, es una expresión dentro de lo que es la lengua hispanoamericana, Argentina. O sea, no hay otro país que haya logrado, digamos, esta forma de decir, de contar. Y eso es un valor. Por eso también es tan importante ponernos a pensar en lo que significa la tradición, ¿no? Sí, ¿no? Y en aquel tiempo... Perdón, y en aquel tiempo también denostado, ¿no? Esta forma de escribir, esta forma de contar. Sí, denostado por quiénes. Por los que, digamos... Por los que, digamos, supuestamente... Claro, digamos, porque esto, creo que la primera edición... Aquí empezamos, ¿no? Aquí empezamos, Robert. Tipo diario, o sea, un papel, una edición muy humilde. Exactamente. Y rápidamente eso fue tomado por la mayoría de la gente, de los argentinos. Podemos decir por todos, como dice alguno, ¿no? Salvo... Salvo alguna parte. ...estos ilustrados que veían ahí una cosa demasiado popular. Y que rápidamente prendió. Y me parece que ahí es donde estuvo esta presencia, digamos, de don José Hernández. Que, bueno, fue no solamente, digamos, escribió esto, lo del Martín Fierro, ¿no? Fue un periodista, fue un político. José Hernández fue electo diputado, senador, murió siendo senador. No es solamente, digamos, que esta escritura, digamos, del Martín Fierro, que evidentemente es lo que quedó, digamos, para la posteridad, digamos. Y uno dice, bueno, Martín Fierro, y dice José Hernández, o dice José Hernández, Martín Fierro. Es más, cuando se murió, en los diarios poniéndose, murió Martín Fierro. No pusieron el nombre de él. No sé si como un homenaje o como una crítica. Bueno, lo que pasa es que el personaje encarna, que creo que el espíritu, no sé si lo sigue encarnando, yo creo que en parte sí, el espíritu nacional. Yo ahí, bueno... No coincido tanto, digamos, pero... En algún punto, en algún punto, Fierro... Fierro somos, digamos, seríamos un poco... Bueno, no sé. Yo, bueno, por eso, ahí voy yo a problematizar, digamos, porque me parece que este gaucho, Martín Fierro, representa a un personaje de la Pampa Húmeda. De la Pampa Húmeda, sí. Es de ahí, ¿no? Buenos Aires, es ese personaje, y un personaje que ha sido, me parece, usado, utilizado, más allá de los disgustos iniciales respecto de la obra, en una necesidad de crear una identidad nacional. Sí. Y de que todos nos veamos representados en ese gaucho, con el sombrerito, con el pañuelo... Sí, pero... Con la bota de potro... No sé si tan así, porque uno... Yo, al leer la página del Martín Fierro, lo que veo en Fierro es una especie así como de... de desventura, de desmesura, de como estar en el medio de algo que está sucediendo y, bueno, y les pasan todas, pobre Fierro, ¿no? Y tiene que pasar todo, si no, no es entretenido. Aparte hay que contextualizar, ¿no? En qué año se lo está haciendo, también estamos hablando de una época de esa herramienta. Y, más o menos, voy a leer un poquito de un libro escrito por Feynman, el Bueno. Feynman, el Bueno. Dice, no se sabe con exactitud en qué momento histórico fijar esa descripción de la edad dorada del gauchaje que Hernández realiza al comienzo del poema. Tampoco se sabe si corresponde realmente a algún momento histórico o solo se trata del transitado tema literario del paraíso perdido. ¿Por qué? Porque él dice que en un momento habla Martín Fierro, ¿no? En la ida, estamos hablando de la ida. Dice, recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en el día barajo no se la ve de apoyada. La nostalgia invade, dice a Fierro, cuando recuerda ese pasado. Pero claro, es decir, yo leyendo esto pienso que de alguna manera tiene que forjarlo al poema partiendo de que pierde la dicha. Y en realidad también pierde la dicha porque él tenía a su familia, a su hijo y lo mandan a la frontera para que no haya gauchos vagos. Y había que limpiar, ¿no es cierto? El Sur le dijo a don Mitre, ¿no es cierto? Ya era una situación netamente política, y en eso es que aparece, y a mí me parece perfecto que aparezca un Martín Fierro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Después de un Facundo. Después de un Facundo. Está genial. Todo allá del análisis literario y la parte que te hace sentir esta gran sensibilidad, porque de alguna manera, como dice Leo, yo también me siento del lado de Martín Fierro. Si yo soy de las clases que provengo de clases desposeídas. Sí, sí, sí. Digamos, era esa la tendencia. Sobre todo en el final, cuando se encuentra con los hijos, cuando se encuentra también con con el hijo del Moreno, ¿no? Que en el contrapunto, hay todo como una unión ahí. Sí, bueno, hay ahora, ¿no? De estos dos libros, ¿no? La ida y la vuelta. Muy diferente también. La ida, ¿no? El gaucho malo, el matrero, el rebelde. Y la vuelta, el gaucho manso, domesticado, digamos que vuelve y que apunta eso a la unidad. Aparece, ¿no? El viejo Vizcacha con esos consejos y con esa sátira también, digamos, que propone a través de este viejo Vizcacha. Bueno, es realmente, digamos, interesante. Y ponerlo en tensión, esto que decías, me parece también para destacar, con lo que es el Facundo, ¿no? Digamos, porque son esos dos modelos de país también o esas dos imágenes del país, ¿no? O sea, la que propone Sarmiento con Facundo y, digamos, esa síntesis que hace de todo eso que es esa antinomia, ¿no? Entre civilización o barbarie, donde la civilización es Sarmiento y ese grupo minúsculo, digamos, de liberales de aquellos años. Y la barbarie es el resto del país, ¿no? Donde, digamos, Martín Fierro es eso, es la barbarie, por lo menos esa barbarie de la ida de Martín Fierro, ¿no? Es el que se revela, el que no acepta, el que pretende tener derechos, sabiendo que los derechos no son gratis. Entonces, me parece que ahí hay una... es la tensión, digamos, que si vivía en ese momento, si mirá la que estamos viviendo, me parece, ahora, ¿no? Exactamente, Robert. Estamos viviendo, parece que siempre estamos viviendo. Lo estás trayendo, lo estás trayendo aquí al presente. Al hoy, ¿no? Porque hablar de, digamos, de los derechos del Martín Fierro y por qué se enoja, por qué se va, por qué rehúye a participar de las milicias, ese enfrentamiento, ese enojo, responde a eso, a una frustración constante de no poder ser, no poder ser él, no poder ser para la familia. El tema del mestizaje también se plantea allí, ¿no es cierto? Porque el gaucho es la mestización, ¿no? Tiene cualidades, ¿no? Como los indios para montar un caballo, digamos. Tienes grandes habilidades y pienso yo que Hernández, agradecemos, ¿no es cierto?, la literatura de Hernández porque él tiene dos diarios, primero uno en Entre Ríos y después en el Río de la Plata, donde él ya empieza a bosquejar en los diarios, lo que después se convierte eso en poema. Entonces habla de este Martín Fierro en representación de todos los gauchos y dice, ¿cómo puede ser que le hagan esto al gaucho y mandarlo a la frontera, donde lo mismo sigue teniendo una vida miserable? Es decir, no se cuida la frontera porque adrede, es adrede. Lo mandan a una frontera que no les importa, lo que quieren es limpiar de indios y de gauchos. Entonces, bienvenido sea esta literatura que nos marca gran parte de la historia, porque para mí es un resumen de lo que veníamos arrastrando, ¿no? Veníamos arrastrando muchas cosas y nosotros que somos del norte, como vos decías, marca lo que es la pampa. Pero no está alejado tampoco del norte, de la situación. Había mayor contención, había una mayor contención quizás para el gaucho, para el mestizo de acá, pero hasta cierto punto, porque la aduana estaba en Buenos Aires y nos sacaban todo, y seguíamos siendo los culos rotos, ¿no? Que vivíamos desposeídos. Va, me incluyo como bueno. Como parte. Sí, a mí me parece que habría que, digamos, bueno, no se hizo un Martín Fierro del NOA. No hay eso, digamos, porque necesariamente ese Martín Fierro, como se llame, no tendría pampas, no tendría llanuras, tendría montañas, y la geografía ya define otra forma de relacionarse, ¿no? Entonces me parece que ese, digamos, entiendo y uno puede verse representado en las dificultades, en las penurias, pero no dejo de pensar de que ese personaje nos fuerzan a meternos dentro de eso para no quedarnos afuera tampoco, ¿no? Porque si no... Es cierto lo que hay que decir, Rob. Es cierto lo que hay que decir. De alguna forma, o nos fuerzan o voluntariamente nos queremos meter ahí para no quedarnos afuera de esa visión de ese país, o por lo menos de esa dicotomía, ¿no? Me hacías acordar lo que decías de los gauchos que los mandan a las fronteras para que mueran matando indios o mueran siendo matados por los indios a lo que se hizo con toda la población afrodescendiente de aquí, que se le envió a la... Carne de cañón siempre. Exacto, ¿no? Que se la exterminó mandándola a la guerra con Paraguay, Brasil... Y alguna vez cuando estudiaba historia, hablaban del determinismo geográfico y eso, ¿hasta qué punto hay un determinismo, no? De la manera de pensar... Bueno, ahí se hace, se debatía mucho hace muchísimos años de esto. Y digo, ¿no? A Sarmiento y a todas las personas que, como Sarmiento, ya sea con las idearios de Sarmiento o al frente de él, que sea otra ideología, los determina lo político, ¿no? Lo político necesariamente, porque él es sanjuanino. Sí. ¿Sí? Mentira que no faltaba nunca la escuela, y todas esas cosas que nos hicieron creer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, él ya tenía una manera de relacionarse, de saber qué es lo que quería, los objetivos que se planteaba ella desde muy joven, desde muy pequeña, diría. Y luego tenés a un Hernández, que es de La Pampa, húmeda, pero que también vivió en la zona del litoral. Entonces, hay pensamientos, pero que no tienen que ver, para mí, por una cuestión geográfica. Creo que es muy amplia, porque para mí, ¿no? Los pensamientos que venían de la Europa, hacían los grandes debates en la América, ¿no? Entonces, eso ya es como que siempre hablamos, ¿no? Siempre tenemos esta mirada, porque estamos alimentados del europeo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que no hablamos del amigo Enrique Dussel, que falleció, digamos, hace unos días, y que precisamente, digamos, casi gran parte de su vida la he dedicado a combatir con este pensamiento eurocéntrico, ¿no? Es decir, no podemos pensar en Latinoamérica si seguimos pensando desde el conocimiento que aprendemos de autores europeos. O sea, estamos, más hablo de ahora, ¿no? Que estamos haciendo las cuentas con la libreta del almacenero. O sea, si el libro con el que nos vamos a regir lo escribe el que nos está dominando, y va a ser muy difícil poder salir de esa estructura, de ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, proponía esto, lo que era la filosofía de la liberación, del pensamiento anticolonial, digamos, de pensar de que en este momento la colonia ya no está, digamos, de manera física, ya no está, digamos, España aquí todavía gobernando, o, digamos, o Inglaterra, o Francia, todos los que nos quisieron invadir, sino que la colonialidad está en el pensamiento, digamos, nuestro pensamiento sigue colonizado. Entonces, seguimos pensando como esclavos o como sirvientes en lugar de pensar como seres autónomos, ¿no? Entonces viene un señor, este, Miley y habla de Hayek, que es un pensador austríaco, y acá hay un montón de argentinos que lo aplauden y dicen, sí, eso es lo que hay que hacer, o lee otro que dice que hay que vender chicos y también aplaudimos porque es un pensador, digamos, europeo. Ahí hay una cosa, digamos, que, bueno, esto no lo deduce, y que también un poco lo plantea aquí Hernández, o este enfrentamiento, ¿no?, de ese modelo de país. Mi ley habla mucho, ¿no?, de la Argentina de principios de los 1900, como el gran país, y que teníamos no sé cuánto del PBI, pero era... ¿De las vacas? Claro, una sociedad agroexportadora que únicamente tenía el campo, digamos, que no tenía que hacer nada, digamos, no necesitaba muchos trabajadores, digamos, para cuidar vacas no hace falta mucha gente, digamos, ahí entra, ¿no?, el gaucho, digamos, y el gaucho, este Martín Firro de la vuelta, ¿no?, el gaucho maestrado, dócil, digamos, que va el patrón y le se va mate y le dice, patroncito, ¿qué necesita? Y le cuida las vaquitas y le lava, se lo lustra el caballo para que salga a dar una vuelta por la estancia. ¿Qué se sigue haciendo? Sí, 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 digamos, y ese país donde se crean los grandes edificios que hay en Buenos Aires, digamos, porque había realmente una cantidad de ingresos, digamos, enorme, en medio de la Primera Guerra Mundial, digamos, hablamos de los primeros años, ¿no?, que lo único que hacía es exportar vacas y carne y nada más, o sea, no había ninguna visión de industrialización, la revolución de industrial ya había, ya estaba, ya había empezado, ya estaba cambiando, no había ningún pensamiento de desarrollar el país, sino eso, digamos, alimentamos vacas, que tenemos un montón de terreno, mientras haya pasto, tenemos vacas, no hay más terreno, bueno, matemos todos los indios de la Patagonia, si tenemos más terreno, íbamos, digamos, poniendo más vacas, o sea, no había mucho, no era gente muy ilustrada, a pesar de que se llamaban ilustrados, o sea, no es que pensaba a ver qué podemos hacer, no. Eso lo plantea Luis Franco creo que en Hudson a caballo, esa problemática de, digamos, de los que tenían campo y necesitaban más, y debían, porque había un acuerdo, ¿no?, entre, digamos, entre los pueblos originarios y, digamos, y los que tenían tierra, pero a medida que fue avanzando, digamos, podemos decir, la desindustrialización en ese sentido. Poca industrialización, era tener más campo para poner más vacas. La economía, no sé cómo decir. Yo creo que lo mayor que se había llegado en la época eran los saladeros, porque querían repostar el cuero. Claro. Y era el corte del cuero, claro. Sí, sí. Nada, no teníamos nada. El negocio, el mercado en ese sentido, bueno, en fin, siempre fue la de correr, la de la... Exacto. Sí, pero digo, no agregar, o sea, ya se sabía lo que era el valor agregado, digamos. En vez de venderte carne, bueno, te vendo la carne metida dentro de una lata y te vendo la lata de corn de beef o no sé lo que sea, el picadillo. Le agrego valor a eso que yo tengo, que es la materia prima, digamos, como estamos hablando ahora, ¿no?, del litio. Bueno, si listo, saca el litio, bueno, a ver, che, hagamos algo con eso, cosa que no solamente, esto, exportemos la carne, que sería como exportar el litio como carbonato de litio, etcétera, sino hagamos batería, a ver si podemos hacer batería, entonces vamos a darle un valor agregado a ese litio y vamos a ganar más dinero porque vamos a, y vamos a emplear mucha más gente, digamos, porque eso es crear una industria, hace falta el desarrollo, hace falta gente que piense, hace, bueno, todo un conjunto de, 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 no solamente de personas, sino también de capacidades, entonces empezás a crear otra, otra cosa. Y acá vienen las contradicciones dentro del mismo campo de la burguesía, llamada burguesía, por decirte, pero que son clases terratenientes, de cómo, este, unos querían exterminarlo al indio, al gaucho, y qué sé yo, y después estaba una clase ganaderil que no era intermediaria, y entonces necesitaba la mano de obra barata del gaucho, entonces no lo querías exterminar, es bravísima el enfrentamiento también ahí, ¿no? Y todo por una cuestión política económica, Si uno lee las páginas del Martín Fierro, el paisaje, digamos, de lo que sería la Argentina, es desolador. Es desolador. Si uno se lo imagina. Para la gran mayoría. Es desolador. Menos para estos pocos terratenientes, que son los que, se decía en esos años, tiraban manteca al techo, digamos, pensemos que se crean los grandes edificios que hay en Buenos Aires, por eso se habla de Buenos Aires, que es la, no sé si la París, de América, digamos, por toda la cantidad de edificios, digamos, pensemos, no sé, el Teatro Colón, todos esos grandes palacios que eran de determinadas familias, que hacían traer el mármol de no sé dónde, traían gente de no sé dónde. Mármol de Callao. Sí. Incluso, digamos acá, llegó hasta Catamarca, nos hemos tenido un Carabatti, que no era, digamos, de los pueblos originarios, acá que vino, no, trajimos uno de Italia que nos construya acá las casas o los edificios. Digamos, ese pensamiento de replicar en América y hasta los lugares más chiquitos, digamos, como Catamarca, los, la arquitectura, el pensamiento, digamos, de Europa. Me parece que ahí hay también una, bueno, cosas, digamos, para discutir y para reflexionar en el hoy, qué es lo que estamos eligiendo, qué estamos queriendo elegir. Porque si no estamos haciendo, digamos, lo mismo que criticamos. Vamos a volver a elegir un pensamiento europeo, externo, encima viejo, digamos, porque cosas que ya se probaron o que no se probaron porque no funcionarían en ninguna parte del mundo. o sea, la dolarización, creo que son tres o cuatro países y son países que no tienen, no sé, ni el tercio del volumen de, ni de persona, ni de, ni de movimiento económico que tiene nuestro país. Entonces, no, no tiene mucho sentido pensar eso como posibilidad. Claro. ¿Qué vas a decir? Pensando en la dolarización y se me vino a la imagen de los billetes con animalitos, es decir, hasta en eso, es decir, tenemos que tener claro que la historia también está en nuestros billetes. Por eso a mí me daba fastidio que San Martín estuviera en el de cinco pesos. ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Bueno, eso también había que empezar a hacer. Qué medida curiosa, ¿no? Esta de quitarlo a los próceres, ¿no? Sí, yo con los billetes me acordaba el otro día de las cuasimonedas que tuvimos en Argentina, en Catamarca, en todas las provincias, ¿no? Que fue algo posterior al menemismo cuando no había, había una ley que impedía emitir dinero y no había dinero para pagar los sueldos, para, para, este, sí, eso, digamos, la inflación aumentaba, no había cómo responder a las demandas de la gente, entonces, las provincias empezaron a crear plata en base a leyes provinciales y acá tuvimos, teníamos los bonos, teníamos las esquivas, las monedas, que eran monedas de plata, monedas de oro, las de plata circulaban normalmente. Pero eso era buenísimo. Sí, sí, porque había supuestamente un respaldo, los otros, los bonos eran un papel que cualquiera creo que lo podía imprimir en una fotocopiadora, pero estaban los Lecop, Lopsecor, había 10 millones, eran 14, el otro día me puse a ver cuáles cuáles eran esas cuasimonedas y la razón fue la necesidad de tener dinero, dinero para poder afrontar la inflación, por un lado, que era terrible ya en ese momento, y poder dinamizar la economía también, si no, todo se quedaba parado, nadie podía vender, nadie podía comprar nada, o sea, se paraliza, se paraliza todo el movimiento económico, y es un desastre, digamos, si lo que yo tengo para vender no me lo compra nadie, yo lo como, si la otra persona no puede comprar, tampoco come, eso significa una explosión social. El único que está de acuerdo de alguna manera con estas cosas es Galperín, porque lo que le interesa es la parte financiera, pero no sé hasta qué punto, porque si no hay dinero tampoco quién te va a comprar, pero bueno, y luego tenemos la UIA que no se está haciendo cargo de salir a decir bien, bien, aunque saben perfectamente que la llevarían bastante mal en un sentido por el tema de las pymes, ¿no? En general, pero bueno, como decía algún compañero en otro programa de la tarde es que ellos que tienen dinero no les importa nada. Sí. Que los demás sean Martín Fierro, ¿cuál es el problema? Que vayan a cantar y hagan la payada, ¿viste? No les importa, no les importa. Sí, esa gente que es la que ahorra en dólares, en general no tiene los dólares aquí, los tiene afuera, entonces no le preocupa demasiado lo que puede ocurrir en el mundo en nuestro país o con la economía, digamos, está en otro planeta, digamos. Y en términos de lo social también. Sí, digamos, están, pero realmente viven en otro mundo. Y a vos te bajan la idea de tradición para que tus niños, tus hijos, no, no me gusta hablar así, que niños, adolescentes que concurren a las instituciones escolares tengan su traje de época o que representen, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto porque no lo sé, pero creo que esa tradición a mí no me interesa. Hoy ponían, a donde yo puedo escribir es que a mí me interesa la tradición democrática, que eso culturalmente traiga Halloween o otra cosa, bueno, no sé, pero yo lo que quiero es una tradición democrática y que las voces se escuchen, no que nos hagan como después de haber analizado la ley de comunicación, después por un decreto haga cualquier cosa y venga otro gobierno que pudiéndolo hacer por decreto también no lo hace. Entonces, quiero seguir votando, quiero tener una tradición de democracia con todos los va y ven y las peleas y las luchas. Ya está el tema de la tradición basándonos en el mate, en el poncho o en el chiripá. Bueno, bueno, sigámonos sacando fotos, pero no estoy de acuerdo. Creo que la cultura y la tradición, hay tradiciones que son feas, no son nada lindas. Entonces, la cultura se enriquece, pero a medida en que vamos forjando y consensuando y poniéndonos de acuerdo, porque hay tradiciones que no me parecen. No, pero recordar y traer al presente como lo hizo Robert, ¿no? Digamos, a la historia de Martín Fierro, contextualizándolo al presente. eso sí. Tomando esa tradición. Bueno, qué sé yo, para mí tradición también es espineta, es Charlie, me parece, ¿no? Sí. Es el Ujirán, la máquina de hacer pájaros, en esa época también. Creo que también la tradición la vamos, digamos, es una construcción colectiva. Memoria, verdad, justicia, también, forma parte de nuestra tradición, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, bueno, hay, por ahí, creo que se busca hacer, o sea, de alguna forma una caricatura, ¿no? De la tradición, igual que se busca hacer una caricatura del 25 de mayo, ¿no? Digamos, eso, el corcho quemado, el que vende vela, el que vende no sé qué, digamos, todo eso que es muy escolar, y por ahí, digamos, es simpático porque vamos, los padres, vamos los abuelos a sacarle fotos a los chicos y qué lindo, bueno, habría, digamos, por ahí no eliminar eso, pero sí complementarlo con verdades históricas, ¿no? Digamos, porque si no, nos queda...